¿Cuál fue tu prime en redes sociales? Jordi Wilde, todo un poco se genera, un poco la locura. Yo sé que el año pasado subí en Instagram medio millón de seguidores, manteniendo un público en España también muy potente, que también las marcas y eso lo valoran mucho. Y no sé, no sé si decir, pero el prime obviamente es la primera parte del año pasado. Y por ejemplo, cuando pasas de estar en tu prime, ahora un momento, que no es que te vaya mal, pero no es el prime, ¿tú eso qué tal lo llevas lo de las métricas? Sí que son épocas, tampoco miro mucho las métricas, te soy sincero. O sea, sí que las miro, pero no me pongo a analizar en qué momento tiene una caída el vídeo de rendimiento, ¿sabes? Pero tú, por ejemplo, te rayas cuando te sale, publicas vídeo, te sale 10 de 10. No tanto con un vídeo de YouTube, no. ¿Pero a qué te has llegado? Sí, 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 obviamente. Pero si se empiezan a dar así muchos, obviamente me preocupo más. Pero ¿sabes lo que pasa? Al final entiendes muchas veces que es según la época, o sea, lo que te he estado diciendo de la época que compitas, que no compitas y lo que decidas hacer. Es que ahora llevaba un tiempo que no me apetece tanto hacer colaboraciones y aparte, muchas veces en mi posición es como complicado, ¿no? Porque haces una colaboración top y la siguiente, ¿cuál es? Tiene que ser más top, y la siguiente más top, y la siguiente más top. Y al final, hostia, hay veces que no me apetece irme a veces a las velas a hacer una colaboración. Es que es un poco la situación, ¿sabes? Que para hacer una colaboración cada vez más top es más complicado, el contacto es más complicado. Es que estás gordo, ¿eh? Es la sensación de ir como con el acelerador a fondo siempre, ¿verdad? Y cansa. Y estresa, sobre todo estresa. Te dan ganas de estar a veces tranquilo en tu casa. ¿Y sabes lo que me pasa ahora, sobre todo? Estoy entrenando muy, muy, muy bien. Muy bien. Estoy muy centrado en entrenar. Estoy entrenando con mi compañero en entrenamiento todos los días de la semana. No me apetece cambiar. Es que no me apetece entrenar con nadie que no sea contento. Estamos centrado en entrenar a muerte. Cada día nos conocemos, nos apretamos muchísimo. Estamos entrenando, de verdad, mejor que nunca. Y siento que estoy mejorando más que nunca mi físico. O sea, por los entrenamientos. Entonces, de verdad, priorizo eso antes que hacer ciertas colaboraciones que sé que me pueden ir muy bien. Priorizo mucho de eso. Eso, mensaje para la gente. Que dice que eres influencia y no culturista. Si es que al final eso... Gente interesada, Joan. ¿Sentiste en tu plan mucha gente interesada por tu figura? Sí. ¿Cómo te sentiste en ese aspecto? Sí, en general, sí. ¿Se acerca a mucha gente? Sí. ¿Les ves venir? A mucha gente, sí. He aprendido a decir que no, también. ¿Te has sentido en algún momento utilizado? Sí. Sí, algunas veces. Sí, es complicado, pero sí. Pero también hay veces que pasas por el aro. Decides pasar por el aro. Hay cosas que también te convienen a ti. Claro, el win-win, ¿no? Sí. Aunque no sea de la mejor forma o de la mejor tal, puedes pasar por el aro a veces. Y bueno, sabes que te viene bien a ti, te viene bien al otro y ya está. En tu prime también recibiste muchas críticas a tu entrenamiento. Sí. ¿Eso cómo lo llevaste? La verdad que me daba bastante igual. ¿Qué te decían? ¿Que te faltaba un entrenamiento más analítico? Sí, que era muy bruto las cargas y demás. Que venía el power, que ya no era power lifter y demás. Bueno, sin más. ¿Qué te voy a decir? Al final, no te puedes entrar en los comentarios que escuchas por redes sociales. O sea, yo no puedo basar mi preparación en los comentarios que escucho por redes sociales. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, si no, cambiaría todos los días las cosas que hago. Porque a uno no le parece bien una cosa y a otro sí. Y luego a otro, ¿sabes? Y luego usted hacía la otra cosa y le parece mal a otro y ¿qué hago? La vuelvo a cambiar. Pues al final vas tomando decisiones y cuando crees que es con correctas o de según de quién vengan. También, que me parece lo más importante, según de quién vengan. Y al final, yo con Fran Spin, por ejemplo, ya estuve trabajando en 2020. Luego trabajé con Fede. Ahora estoy trabajando con Fran otra vez. Y ellos me lo han dicho muchas veces en plan, haz lo que te funcione. O sea, y a ti te está funcionando esto, sigue haciéndolo. Quizá vamos mejorando cosas y ¿sabes a lo que me refiero? Y afinando, sí, y lo que estoy haciendo. Y he afinando muchas cosas y he escuchado a gente muy top y he ido aprendiendo mucho. Pero haz lo que te funcione, que es algo importante. O sea, de hecho Pablo el otro día creo que me comentó algo para los que decían que... Era un cambio físico, creo que subió o algo así. Para los que decían que entrenar así no funciona o algo así, ¿sabes? En plan, tío, claro que funciona. O sea, que puede haber aspectos a mejorar, obviamente, que hay aspectos a mejorar. Pero bueno, que también hay que tener en cuenta que las cosas también han evolucionado y al final han tenido un resultado. ¡Gracias!